Yo estoy acá en la estación Parera, hace 20 años que vivo acá, que me lo dio Barisco a este lugar y se me han metido toda la municipalidad en el fondo de mi casa, toman, comen todo el día, se bajan los pantalones delante de los chicos y yo quería que tirancuete, que la intendenta Blancozuna sepa que yo estoy viviendo acá. Yo tengo que salir de acá, me habían dicho la municipalidad, el director de acá, Gómez y Palacio, que yo tengo que salir, pero no me dan una respuesta, una casa, un lugar a donde vivir. Se me llueve, hay víbora, ayer se le cruzó una víbora en los pies, no tengo a donde ir, tengo 6 chicos, no tengo a donde ir. Que la intendenta sepa de esto, de donde estamos, que me dé una respuesta, un lugar, una casa para vivir con mis hijos, porque así no puedo seguir. Todo esto se complicó desde que está Conservación Vial acá. Exactamente, desde que ellos están acá, se han metido acá. Primero se quisieron meter en este pedazo de terreno y no pudieron, bueno, ahora se metieron directamente, agarraron toda la parte detrás del fondo, con la historia de que el terreno es de ellos, de que es municipal, está bien, pero que a mí me den una respuesta, que me den un lugar, que mañana, que pasado, que nos van a dar una casa la semana que viene, que el otro mes, y así me tienen desde el año pasado y no me dan nada. ¿Vos tenés trabajo? No, estoy sin trabajo. Tengo la asignación universal y nada más. No solamente para vos, sino también por el tema de los chicos, ese es el pedido. También, porque ayer con una víbora y sapos, a mí se me inunda todo acá, se me llena de agua, el humo de la empresa. Por eso quiero que la intendenta sepa de esto, de este lugar donde yo vine, que sepa que yo estoy acá, capaz que ella no sabe que yo hace más de 20 años que vivo acá, y no me han dado una solución, una respuesta, nada. No, no, no.